Al momento ya han abierto 13 de los 17 centros de verificación que hay en el estado de Puebla. Los que continúan cerrados son el de Ciudad Cerdán, el de Teciutlán, el de Tehuacán y el que se encuentra en la zona del Boulevard Atlisco y la 29 Poniente, aquí en la capital de Puebla. Los centros de verificación que están abiertos en Puebla y la zona conurbada son el de Calzada Zaragoza, el de Las Torres, el de la 25 Oriente, el de la zona de la Capu y el de Momoxpan, a pesar de la prórroga, cientos de automovilistas cuyas placas terminan en 5, 6, 7 y 8 continúan haciendo largas filas para verificar, filas en las que tienen que esperar de dos a tres horas en promedio. Les quiero recordar que no se preocupen, hay prórroga para los que tienen placas terminadas en 5, 6, 7 y 8 hay una prórroga para la cual todavía ni siquiera se da una fecha de conclusión.